Música Se advierten del peligro que existe en la zona Y símbolos que representan personas que perdieron este lugar La curva de San Vicente Que no se escapó de los accionados por los que recudieron al país En febrero de dos Pero, ¿qué fue directo que produjo un deslato? Esta zona Zona donde se dio daño Que tenía una cierta habilidad debido a la explotación Y en la parte baja Extraer material Para con eso había dejado la zona El talud Se construyó la calle Y eso pues Lo creció más vulnerable de la vía Manuel de las personas que transito por este lugar No se los riesgo de En especial ser lista Pero toma medidas para evitar ser de algún acto Tiempo de aquí Y pues ando con precaución Eso es medio parado Ya lo que invierno Sin riesgo más Un poco más riesgado Los momentos de la rock Que pues vaya Pueden causar un accidente Dentro del kilómetro 5 de la carretera Panamá Especifican la conocida como la de la Leona Esto que reúne Decisiones para que se generen Rumbes El tamaño de esta rock Dimensionan la Del daño ¿Qué podrían? Comienzan Comienzan también Todo lo desagradable Todo lo que Los problemas viales Si se hizo por lo menos Cada O cada Cada dos meses Y ahí lo que Viales Para que Más que todo Porque el exceso Que llevan O por Se llevan de más El director general civil Luis Salón Explica la situación En la que se encuentra Curva La Curva Es uno de los lugares Que hay De lugares que tiene Su condición Que son altamente Actibles A la hora de movimiento Ahora Significa riesgo Eso no significa Podamos tener nuevamente Fenómenos como el que 13 de enero No significa Podamos tener Precisamente Curva de la Leona Sino en torreteras Del país El ingeniero Geo Espineda Brinda recomendaciones Para vías En la proximidad La Curva Una recomendación Es que El adecuado Mantener Y se construye Sistemas de drenaje Para que la superficial Añe Pues En julio de 2020 Autoridades del Ministerio Y Recursos Natural Invirtieron sobre Ríos de deslizamiento Rocas y escombros En carreteras del país Destacó La Gona Enzambio Que usted se es Notició La Gona La Gona Momento Híble Chírea Cummo Annyeong C Quest Chírea Híble En Y Chí c U T Chí Chí stoff Gracias. Gracias.